Chicos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a ver un Naves Express centrados en la nueva ambulancia más pequeñita y más cuqui que vais a encontrar en el universo. Chicos, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Hangar. Muy buenos ciudadanos, pues aquí estamos. Hoy vamos a ver este Naves Express de la nueva Piscis Ambulancia o Piscis C8RR de Rescute. Bueno, pues a ver, esencialmente es una Piscis. Vamos a ver, por fuera prácticamente no tiene ningún tipo de diferencia con la Piscis de exploración. Si queréis, saco aquí el tren de aterrizaje, que vemos cómo pliega las alitas la parte de arriba y tiene aquí sus cuatro patitas para aterrizar si teis, ¿no? Después en su parte superior, como la mayoría de las naves de rescate o naves de soporte, veis que tiene ahí sus luces, ¿no? Solo lo descubrimos, lo vimos en directo, que las puedes encender y bueno, pues ya sabes que cualquiera que te vea tiene esa esa señal, esa marca de decir, cuidado que yo vengo aquí a ayudar, no soy un peligro, a no ser que a quien quieras ayudarse al enemigo de tu enemigo. Así que bueno, total, la cuestión. Armamento con dos repetidores de tamaño 1, si no recuerdo mal, sencillito. Y después tienes también un par de misiles muy pequeñitos, justo aquí. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de sus especificaciones, como solemos hacer en estos vídeos. Misil perfectamente preparado. Vale, muy bien chicos, pues esto es el exterior, aquí no hay mucho más de lo que hablar. Olor rojo, si no tocas nada de la skin, luces y el resto igual. Vale, ¿qué tiene entonces en el interior? Vale, desde lo que es la cabina es exactamente igual también. Podemos ver que es una nave relativamente rápida, o sea, habéis visto la velocidad que alcanza los 150 metros por segundo, que es como la velocidad media en la velocidad de crucero, los alcanza muy rápido. O sea, que estamos ante una nave rápida, bastante maniobrable. Bueno, no es una nave de carreras, pero te puede servir para colarte por donde necesites, ¿no? La verdad es que está bastante bien, teniendo en cuenta que es una nave de emergencias y te va a hacer falta pues llegar a sitios donde normalmente con otra nave no podrías a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, armamento ya hemos dicho que lo justo para defenderte, nada del otro mundo y visibilidad correcta, igual que la otra pistis, una visibilidad que no está mal, tiene sus dos barras ahí molestando un poquito, pero bien, ¿qué más tenemos por aquí? Los dos MDF, tenemos dos MDF claramente visibles, son este y este, y después ya sabéis que los MDF los podéis cambiar y podéis poner lo que queráis, comunicaciones, temperatura, emisiones de calor, etcétera. Y después tenemos otros MDF aquí a los lados y otros dos más a los extremos, de manera que en realidad podríamos tener aquí perfectamente puesto nuestro objetivo, las características de nuestra nave, que es lo que vamos a utilizar mientras estamos pilotando, y después pues podemos ver aquí el resto de cosas, comunicación, podemos ver aquí cómo está situada la energía, podemos ver, bueno, esto ya sabéis que lo podéis cambiar. Bastante, bastante bien, me gusta, me gusta a mí esto que tengamos todas las pantallas a mano, me gusta a mí que tengamos todas las pantallas a mano. Después en tema de botones, bueno, pues tenemos aquí el tema que si los motores, abrir y cerrar el exterior, cerrar la nave, como ya sabéis, pensando en un futuro esto se va a trabajar un poquito más, pero por ahora, bueno, pues parece que tenemos solamente esto. Vale, me bajo de lo que es la cabina del piloto. Y bueno, tenemos algunas cosas interesantes, nada más bajarte, ¿no? La primera sería que tienes todos los accesorios justamente aquí. Tenemos en radar, computer, computer de excepción, baterías, escáner, generador de escudos, etcétera. Vale, algo muy curioso, me ha parecido curioso a mí, es que no tenemos acceso realmente, o sea, no podemos ver los componentes, teniendo en cuenta que esto es una nave fly ready y que es una base de una nave que ya estaba hecha, que ya podría haberlo terminado, pues no está, no puedes acceder, un poco cutre, pero bueno, se podrá, ¿no? Técnicamente. Después tenemos aquí nuestro asiento para transportar a, si tú eres el piloto, bueno, pues al médico de guardia, ¿no? El médico que esté aquí, que te pueda estar tranquilamente sentado, listo para ayudar a quien haga falta, cuando haga falta, evidentemente. Si no es médico, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sea el médico. Vale, tenemos aquí nuestro acceso digital para medicina. Desde aquí podemos ver y gestionar qué es lo que está pasando en la cama. Dice ahora mismo, no hay paciente, no hay ningún paciente en la cama, ¿vale? Y el tema de regeneraciones, ya sabéis que te dice dónde estás, pero no puede, no dónde te puedes regenerar. En este caso, como estoy en el Arena Commander, pues regénero aquí, ¿no? Pero vaya, que lo sepáis. Esto es una cama, y vayamos ya a la parte interesante, es una cama de tier 3, lo que implica que podemos recuperarnos de la mayoría de nuestras heridas, nos recupera del hambre y de la sed, aunque dicen que dura menos que si comieras o bebieras, y en general, eso, tratamientos ligeros, recuperas heridas de bala, recuperas heridas así, todas heridas ligeras. Ya sabéis que si tenéis algo, una herida un poquito más grave, tendréis que tirar a camas médicas mejores. Pero básicamente esto te sirve para estabilizar al paciente. Tú puedes traer, técnicamente deberías poder traer aquí arrastrando a tu colega, montarlo aquí y resucitarlo, o por lo menos estabilizar su estado desde aquí hasta que lo llevas a un sitio más interesante. Después, ¿qué más? Tenemos por aquí, tenemos las típicas cositas de medicina, ahora mismo, bueno, agua fría, agua caliente, por lo que se ve, los grados a los que sale cada una. Tenemos aquí tema de oxígeno, todo esto por ahora es decoración, porque aquí no se puede interactuar con nada, excepto con esto, que viene aquí con un poquito de agua, viene aquí con comida y viene aquí con un par de med pens, lo cual, bueno, pues no está mal, nunca está de más. Vale, otra cosa interesante que tiene esta nave, antes de salir a la parte de atrás que ya esté, es muy curioso ver esto de aquí. Aquí tenemos el almacenamiento de la tripulación, almacenamiento del paciente y después, bueno, aquí no se puede abrir, pero también sería el almacenamiento de la nave, ¿no? Vale, lo curioso de esto es que el almacenamiento de la tripulación, es decir, la gente que está admitida que use esta nave, lo puede ver aquí, o sea, normalmente es el dueño y punto, el dueño guarda aquí sus cosas, pero si guardas algo aquí en el almacenamiento del paciente, cualquiera que vaya por aquí, entre y abra este almacenamiento en concreto, tiene acceso a lo que hay dentro, lo cual es interesante porque si yo os quiero pasar, estamos jugando juntos y quiero pasaros algún arma, quiero pasaros munición, en lugar de tener que andar tirándolo todo al suelo, quitarme la mochila y dejarla ahí, que la cojas tú, o alguna movida de esas, puedo directamente dejarlo aquí, podemos hacer un inventario compartido, en plan, lo dejo aquí y sencillamente lo vamos reuniendo, vamos cogiendo aquí las cosas que necesitemos como parte del equipo, me parece interesante. Después tenemos, bueno, la puerta exterior, ya sabéis que esto lo podéis cerrar y estabiliza, estabiliza, nos separa las áreas, de manera que si hay alguna rotura en el casco en un momento determinado, pues allí desde fuera no habría problemas, pero bueno. También tenemos aquí algo, planta de energía, o sea, energía, refrigerador, más refrigerador y el jump drive, o una vez más no podemos acceder a él, no entiendo por qué, y después tenemos por aquí abajo lo que se supone que son como alguna manera de desintoxicar, en la zona, esto estaría cerrado y tú te darían ahí el vientecillo y tal, pero esto es un poco por lore más que otra cosa. Por último, puerta. Puerta. Puerta trasera. Justo ya, pues para salir y entrar en tu nave favorita. Y con esto terminaríamos lo que es estéticamente la nave, lo cual es una nave bastante funcional realmente para llegar a sitios estrechos. Dicho esto, vamos a mirar lo que dice la propia página web y algunas de sus características. Pues aquí estamos entonces y vamos a ver qué es lo que dice la propia página web. Ya sabéis que estas páginas son temporales. Si veis este vídeo más adelante del tiempo, que sepáis que es posible que no encontréis exactamente esta página web, pero no pasa nada porque los datos, hasta que se diga lo contrario, serán válidos. Dicho esto, aquí tenemos la típica imagen en la que se ve entrando en una cueva y rescatando a gente que ha sufrido heridas dentro de esta. Creo que es una opción bastante viable. Veas cómo entra, teniendo en cuenta que una de las grandes ventajas de esta de la pistis es que es pequeña en comparación, por ejemplo, con una Cutlass Red, que sería la ambulancia que hasta ahora ha estado funcionando. La Cutlass Red, bueno, pues tiene dos camas en lugar de una. Tiene espacio para guardar cosas en lugar de esta, que vas justito. Podrías llevar algo de tripulación. Aquí el médico y el piloto. Y ventaja, entonces, bueno, los componentes pequeños en lugar de componentes más grandes. En definitiva, no tienes más armadura. Tienes que andar esquivando porque confías en su velocidad y maniobrabilidad. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene? Pues que es pequeña. Esa es su ventaja. Con eso juegas. Bueno, pues entramos aquí en la página y que dice C-8 pistis, búsqueda y rescate. No dejes a nadie detrás la serie SNAP de la C-8. Esta es una de para círculos militares y civiles. Es una nave legendaria. No solo un compañero fiable de la Carrack, sino también una nave muy poderosa en sí misma. Está utilizada normalmente en estaciones difíciles y, total, historias. Me parece muy bonito. Podemos ver aquí algunas de las imágenes, que se ve perfectamente aquí la nave entrando en una cueva, mientras está aquí una persona con su luz tratando de rescatar aquí a la otra. Aquí se ve como lo rescatan y lo sacan. Y por último, bueno, pues el médico de combate, el médico de combate, porque hay una armadura que te pinta el pelo. Y está aquí ayudando al chaval, ¿no? Al señor. El señor. Bueno, dice que aquí el tema de estabilización, dice que los medpens pueden hacer mucho, pero aparte de eso tienes aquí una gama médica de nivel 3, que trata las heridas menores y mantiene al paciente estable para el transporte hacia una nave más grande o una zona médica, lo cual nos está bien. Aquí tenemos como de costumbre este 360, que vemos aquí el nuevo, el miembro más nuevo de la familia Piscis, donde se ve pues eso, el interior, que ya lo hemos visto hace un segundito, su forma compacta, que tiene lo justo y necesario para caber. Además, tienes aquí un par de misilitos para estar cubierto en caso de necesidad, también un par de repetidores justo en la parte de delante, también los hemos visto. Por supuesto, su cama de tier 3, ¿no? Bueno, todo esto, pues lo hemos visto ya. La galería, en la cual aquí tengo, vas viendo aquí cómo se hacen las extracciones y tal, cómo cabe dentro de su Carrack, su sitio especial. Aquí está huyendo o entrando en un sitio de combate, rescatando a gente, rescatando a gente, rescatando a gente. Vale. Skins. Vale, pues tenemos la típica, o sea, esto viene así, con la skin roja, perfectamente. Tiene aquí, que es la de Factory, tenemos aquí una de, se llama Earthbed, es como palpito de corazón. Vale, pues, desde luego queda claro que es algo de emergencia. Aquí, en plan blanco y roja, por si quieres pasar un poco desapercibido con otras pistis o ir de colegueo con tu pistis grande y en azul. Azul, una especie de azul metalizado con tu simbolito de más. Está chulo, está bien. Vale, longitud 13 metros, anchura 10, entiendo que cuando están las salas de punta a punta abiertas. Y después, altura 3,25, una cama de tier 3, un asiento de piloto y un asiento de acompañante y dos armas de tamaño 1. Esto es lo que estábamos contando antes de tamaño 1 en la parte de alante. Después podemos ver aquí también todas las especificaciones técnicas. Aquí, me lo estoy descargando, vale. Seguimos viendo aquí, ¿qué más tenemos? Ofertas especiales. Bueno, pues ya sabéis el tema de los precios, va a depender de desde dónde me estéis viendo y desde dónde estéis empadronados y toda la pesca. Bueno, vale. Pues aquí tenemos diferentes opciones. Este simbolito, creo que, yo creo que no sé si esto os aparece a todo el mundo, yo creo que esto depende de si eres un concierge y te has gastado mucha pasta en el juego, pues te hacen ofertas para que te gastes más pasta. Vale, básicamente estamos hablando de que por 60 euritos o eurazos, depende de cómo lo veas, pues tienes la nave. Standalone ship es la nave y punto. Le das aquí a más información, pues te dice, pues qué es lo que tiene incluido. Pues nada más. Pues tienes la nave. Así tiene aquí LTI, vale, y un hangar asociado, que es lo que pasa con estas naves. Pues listo, vale. ¿Qué más opciones hay? ¿Hay más opciones? No, esto es lo que hay. Vale, después tenemos aquí la opción de que te la venden directamente en azul por el mismo precio que los demás a la suya, pues a ti te la venden en azul ya directamente con la skin si eres un concierge y además metes dinero nuevo, warbond, dinero fresquito. ¿Qué más? Aquí tenemos ya de los diferentes skins si quieres comprarte el pack con todas las skins y toda la pesca o las skins sueltas. Estas así más de más tipo de guerra son ya de las antiguas y esto quiere decir que las skins de las pistis son compatibles entre ellas. Y por último, pues si hasta aquí te dice que lo upgrades, que hagas un upgrade de alguna de tus naves antiguas si quieres. Y con esto, damas y caballeros, terminaríamos lo que viene a ser pues la información del Naves Express. Después tenemos por ahí un preguntas y respuestas de esta nave que lo subiré en otro vídeo aparte para que lo tengáis a mano. Por último, ultimísimo, bueno, pues aquí tendríamos lo que es la ficha técnica. Básicamente te viene la nave por arriba, por un lado, por izquierda, derecha, todo. Y bueno, ¿qué tiene así? De general, por el rol médico, tripulación de una persona, longitud, altura, alto, velocidad máxima de crucero, capacidad de carga ninguna, una mesa de tier 3, todas las cosas de tamaño 1. Después varios motores, generadores de escudo, bueno, pues todo de tamaño 1. Tienen dos refrigerador y dos tomas de combustible. El tema de aviónicas, pues un computador y un radar. Y después armas, pues ya lo hemos visto, en dos de tamaño 1 y ya está. O sea, dos misiles de tamaño 1 y dos armas de tamaño 1 con gimbal. Así que chicos, pues esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, like, comentario, suscribiros, decirme qué os parece esta pistis. Si creéis que va a ser realmente útil, si le vais a... Si va a ser, no. Si os la vais a pillar y le vais a dar utilidad. Contadme a ver qué os parece. Chicos, un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo director. Chao. Chau.